¡Tú! ¡Ni una gota más hasta que saldes tus deudas! Yukar, viene conmigo. ¿No te mandaron a la guillotina? Menuda forma de saludar al hombre que te ha salvado. ¿Recibiste mi mensaje? Si lo hago, quiero marcharme de Francia. Puedo asegurar tu viaje en barco a Egipto desde Marsella en cuatro días. ¿Alguna pista sobre la ubicación del manuscrito? Condorcet sabía que lo perseguían. Desapareció durante un par de días antes de su arresto y dejó esto. Su manuscrito estará en la tumba de Luis Noveno. ¿La cripta de la realeza? Tenga cuidado, messie. Los fantasmas de los reyes deambulan por las cavernas. Cuando arrinconan a las víctimas, les colocan una corona de cuchillo sobre la frente que les penetra los ojos y gotean como las uvas aplastadas durante la noche. Pero así, es mucho menos espantoso que ser coronado rey de Francia. Hablando de uvas, haz tu trabajo. Sí, messie. Encuentra la tumba marcada con este emblema y recupera el manuscrito perdido. Nos reuniremos en tres días. ¡A tu salud, Arnaud! Algo falla. Nos han bloqueado el acceso a los datos de Elix. No me puedo ir. ¿Qué no? No, 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 no. Voy a averiguarlo. La cripta real estará bajo la basílica. ¿A dónde vas? ¿A hacértelo encima o a cambiarte los calzones? ¡Te mataré, crimino! Estaba aquí hace un momento. Debe de estar por ahí. Aquí hay algo raro. Aquí no. Será mejor volver. Oye, ¿qué ha sido eso? ¿Pero qué haces? Me tenía que tirar abajo, ¿verdad? ¡No huirás de mí, ciudadano! ¡Ya eres mío! ¡Dios, se ha marchado! ¡No escapa ahí! ¡No, se ha marchado! Se marchó. Nunca estuvo aquí. ¡Arnold! Nunca estuvo aquí. ¡No! ¡Ahí! ¡Esperol! ¡No! ¡No! Bueno, ¿dónde te escondes, Luis? Por aquí no está. No, nada. Nada por aquí. No, por aquí no. Por aquí no está. ¿Ahora está? Tan sencillo. ¿Dónde está? La puerta del templo está cerca. Mira el mapa. Aquí no hay nada. Me has hecho perder el tiempo con tus inventos. ¿Estás poniendo en duda mi honor? ¿Tu honor de soldado? No me hagas reír. Puedes romper tu contrato. Pero yo también soy libre. Y me gusta la violencia. Mira, no me he expresado bien. Existe una lista con las reliquias que saquearon de la tumba. Puedo llevarte a ellas. Es una buena alternativa al templo. Eso no es lo que quiero. Mírame a los ojos cuando te hablo. ¿Quieres lo mismo que yo? Sí. Bien. Estamos de acuerdo. Encuentra el templo. Y quizás salgas con vida de esta. Un placer trabajar contigo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Siempre se complican las cosas. ¡Ayuda! ¡Atrás espíritu! ¡No va! ¡Aaah! Descansa en paz. Te da lo mismo, ¿verdad? Claro, si estás muerto. Merci, monsieur. El mapa. Reliquias robadas de Don Poirier en la biblioteca de la abadía. El mano... El grito debe de estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 30.000 pavos. Bueno, vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Me han robado! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Me han robado! ¡Gol! ¡Gol! Y si apagas... ¡Gracias! ¡Va a dejar la encendida! ¡Si total! ¡Nadie pasará por aquí! El comandante está buscando algo. Dudo que ha luchado. Llevaba un registro de todo lo que robaron de las cuentas. Observó a los halladores en plena jugada y los siguió a todos. Es tan bueno que lo contrataron en la Comisión Nacional. Era más ! ¡Los siguen! ¡Hasta la acción! ¡Los siguen! ¡Por la acción! ¡Los siguen! ¿Qué ha sido eso? Sin duda. Solo hace unos minutos de eso. ¿Dónde está el asesino? ¿Y el tesoro del congue? El estado lo requirió. No me lo esperaba. ¿Lo tenemos? Mejor aún, en nuestro campamento. Esto no ha salido de mi boca, claro. Qué raro. Venga, acércate. La lista de Don Poirier. Dice, manuscrito de Condorcet, ubicado en la vieja Casa Roja, y luego un nombre, León. Bueno, pues escapa para el mismo sitio por donde has venido, chico. Que va a ser lo más sencillo. Oye, es muy feo haber generado esta barrera invisible. ¡Yprende! ... ¡Aguanta! ¡Volvia! ¡No! ¡P HAS numerado! ¡Por favor! ¿Crees más rápido que yo? ¿Cómo se presenta el día? ¿Cómo se presenta el día de hoy? 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 ¿Cómo se presenta el día de hoy?